¿Cómo fue el último programa? ¿Qué balance hacés del ciclo? Fue lindo, la verdad que lindo. El corazón, nada, sensible, estuvo bueno. ¿Se sabe si vuelven? ¿Hay algo planeado? No, por ahora no. La verdad que viene el verano y bueno, todo el mundo se desconecta y no, no se sabe nada. ¿Volvés a trabajar con la PEGUE? No, no se sabe nada, no sé nada. Pero más allá de eso, ¿la pasaste bien? ¿Te gustó? Sí, la pasé re bien. A mí me gusta la tele, me gusta el vivo, lo disfruto un montón. Luego realmente porque lo disfruto. ¿Y ahora cómo seguís vos? ¿El verano? ¿Qué vas a hacer? Todavía no sé, calculo que me voy unos días al campo. ¿Pero tenías unas propuestas para más adelante, en marzo, arrancar otro programa en Canal 13? Tengo propuestas de los dos canales. Ajá. ¿Y por cuál estabas más? Ya veré. Hay que verlas, ¿sí? ¿Con la PEGUE entonces por ahora no? No, no tengo, se acabó esto, bueno, no pensaron nada. No sé, si me lo proponen, la verdad que haría encantada. Fue un equipo lindísimo. ¿La pasaron bien? Sí, súper. ¿Viste todo lo que se habló al principio? No, la pasé re bien, mis hijos estaban tristonas que se terminaba el programa. La verdad que familiarmente fue, sí, fue un golpe que se terminaba. ¿Sí? ¿En serio? Sí, le dio pena. ¿Lo dejaron entrar a Sergio a la cocina al final? Por supuesto, siempre puede entrar. Le da vergüenza, es timidón. Bueno, gracias Maru. Gracias chicos, felices fiestas y feliz año nuevo para todos. ¡Vamos! El balance, el programa. Chao. Un gusto. ¿Vuelven, no vuelven? No, mirá, la verdad el programa terminó hasta ahora, tal vez volvamos, no lo sé, no me han llamado. Yo creo que siempre cuando termina algo se abre una puerta, aparece una oportunidad. Es un programa de televisión, no es la vida, ¿viste? La vida está por otro, acá está la vida, mirá. Esta es la familia que te está esperando, están con todo, ya los bolsos arriba. Por eso te digo, en cuatro horas te veo en la tele. Este programa ya no vuelve, Marzo, nada. En principio no, en principio no, no me han llamado, no me han dicho nada. ¿En Maru volvés a trabajar? Recién estuve con Maru, nada, la verdad. Es más, a lo mejor nos vemos en Pinamar, vamos a estar juntos ahí unos días. Yo no, no, si hay una propuesta obviamente volvería, yo no tengo ningún problema. Quiero, quiero cosas claras, ¿me entendés? Quiero cosas claras, quiero cosas que estén bien determinadas, entonces sí, la verdad que... ¿Pero por eso que cuando habían empezado no se sabía quién conducía, quién estaba en qué lugar, por eso lo decís? No, porque una es por eso, otra es porque si hacemos un programa de música, quiero que los músicos toquen en vivo. Pero, nada, digamos, que sean, digamos, si hay posibilidad de hacer reportajes, que es mi laburo, yo soy... Hago eso, no hago otra cosa, ¿no? Y acá no tuve oportunidad de preguntar, entonces, si se vuelve de esa manera, yo volvería. Estabas incómodo en el arranque, al final encontraste... No, allá le encontré, sí, nada, yo me divertí ahora, lo que pasa que yo en la cocina no entiendo nada para qué voy a estar.